Hola, bienvenidos a Megaparty. En breves instantes, los mejores DJs del momento pincharán las canciones que cruzan todo el país y dan la vuelta al mundo. Por favor, vayan ocupando la pista de baile. A continuación, comprobaremos el funcionamiento de todos los sistemas. A partir de este momento, controlamos todas tus sensaciones corporales. Frío, calor, sensación de ceguera. No intenten hacer nada, no intenten hacer nada, no intenten hacer nada, solo disfruten de la música. No digas fiesta, di Megaparty. Megaparty.